Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal. Yo soy Francis News con las mejores noticias actualizadas y del momento. Últimas noticias de Venezuela. Nicolás Maduro y la decisión que podría ser el fin. El dictador venezolano está acercando el escaso margen de maniobra y la decisión de sus socios estratégicos. Nicolás Maduro agota el ámbito de lo posible como Sisyphus una y otra vez carga la misma roca con la esperanza de que algo varíe en su ya marcado porvenir. Sin embargo, la escasa piedra vuelve a precipitarse una y otra vez y las artes que le proporcionan bocanadas de oxígeno extra hasta hoy llegan indefectiblemente a su final. El dictador venezolano decidió tomar un camino que parece no contar con una salida. Está solo acorralado y cada vez más aislado. Los últimos que le susurran a su oído lo que debe hacer, los jerarcas cubanos le insisten en que mantenga la guardia alta, que no se deje intimidar y que continúe con su énfasis de permanecer en el poder más allá de todo, que gane tiempo, le suplican, tiempo de la Habana también haría propio. Pero aquellos estaban convencidos de buena fe o por conveniencia en que los diálogos con la oposición en Oslo y Barbados podrían redundar en un amanecer democrático. Para Venezuela, experimentan hoy diferentes emociones ante el abrupto desenglace. Algunos sienten ser estafados, otros ridículos, algunos avergonzados. Los menos defraudados resultaron a fin de cuenta útiles a los planes del Palacio de Miraflores para lograr perdurar en el poder pecados, quizás involuntarios o inconfesables. Los países lo llevan a apoyar aquella enclenquemesa. Lo cierto es que Maduro, ofendido porque la mayoría de los países lo considera un paria, decidido golpear la negociación en la minúscula isla caribeña y abandonar la posibilidad de construir una ruta hacia elecciones libres, prescindiendo de su candidatura desde luego. El patrón de Caracas ensayó indignación, se retiró de las conversaciones según palabras propias de su gobierno, en razón de la grave y la brutal agresión perpetrada de manera continuada y artera por parte de la administración Donald Trump contra Venezuela, que incluye el bloqueo ilegal de nuestras actividades económicas, comerciales y financieras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!